¿Qué es San Lorenzo? Se nos ofrece hoy desde el segundo libro o la segunda carta que envía San Pablo a los Corintios, capítulo 9, 6, 10. Dios ama al que da con alegría, Dios ama al que da con alegría. Esta es una forma de decir cómo San Lorenzo se entrega totalmente, o sea, él da con alegría, da hasta el martirio, hasta la muerte, sabemos cómo le hacen a San Lorenzo. En un momento él dice, bueno, oimbama, semboyereque, cuasao ya, semboyereque, oimbama de este lado. Es una forma, ciertamente, es un lenguaje literario para decirnos que él era capaz de ofrecer su propia vida, su propia vida, por la salvación también de sus propios hermanos. Así como el maestro fue capaz de entregar su propia vida, también nosotros somos capaces de entregar nuestra propia vida por los demás. A quien siembra en una forma mezquina, cosecha también en forma mezquina. O sea, va a ebe. A siembra generosa, cosecha también generosa. Cuando uno es generoso, también cosecha en forma generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Queridos hermanos, esto es muy importante. Y esto yo aprovecho también, ¿verdad?, para decirle con respecto a ñandéyar a ñe, ser un poco generoso para que nosotros también en forma generosa podamos después también cosechar frutos positivos para nuestra sociedad. Frutos positivos para nuestras familias. Necesitamos ser generosos. No seamos egoístas. No seamos verdaderamente tacaños en nuestro corazón. Bueno, como está escrito, reparte limosna a los pobres. Su limosna es constante sin falta. Dios que provee la semilla al sembrador y el pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes. Pidamos también eso con esa gracia especial. Abramos nuestro corazón. Seamos generosos. Ofrezcamos lo mejor de nosotros. En la medida en que damos, como dice aquí, esa siembra mezquina solamente cosecha cosas mezquinas. Pero a quien siembra generosamente, esa cosecha también será muy generosa. Y damos esta gracia, la generosidad, apertura del corazón hacia los demás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.